Jamás había visto una semilla silvestre como esta, ni siquiera las que establecieron vínculos con sus cuidadores en el pasado han manifestado pesadillas como esta. Por otra parte, tampoco hemos tenido antes un mortal vivo entre nosotros, debemos llevar esta semilla silvestre a Ondonada Hibernal, donde podrá recibir el cuidado y la atención que necesita. La colocaré en la cuna de espíritus, ¿puedes pedirle a niña que te acompañe? La pobre sílvar ha quedado sin rumbo desde la caída de su arboleda, ¿le haría bien? Hasta luego. La semilla silvestre estará mejor en Ondonada Hibernal. Tal vez niña quiera acompañarte. Seguramente. Oye, niña. Hay mucho que debo aprender. Llevaré la semilla silvestre responsable de todo esto a Ondonada Hibernal. Me vendría bien tu ayuda para el traslado. Será un placer acompañarte. Me prepararé para el viaje. Me sorprende que pesadillas semejantes provengan de una semilla silvestre. Haré mi mayor esfuerzo. ¿Ya que sueños? ¿En qué puedo ayudarte? Me adelantaré volando hasta Ondonada Hibernal y convenceré a la Dronman Aliote que nos ayude. Con suerte ya habrá accedido cuando tú y niña llegan. Esta semilla silvestre parece estar cómoda con tu presencia, así que deberás permanecer cerca de ella. Niña también deberá cantarle para mantener la calma. De lo contrario, las pesadillas volverán. A los Spragans les encanta interrumpir nuestras canciones, así que ten cuidado con eso. Avísame cuando estés listo para emprender el viaje. Estoy listo. Flota en el viento. Niña, toma mi arpa. Su música podría apaciguar la semilla silvestre. Los veré en Ondonada Hibernal. Buen viaje a los tres. Gracias por dejar que te acompañe. Lamento que no pudieras hablar con la reina. Te ayudaré en todo lo que pueda para que te reúnas con ella, tal como me ayudaste a mí. La pesadilla regresó. Tengo que tocar el arpa. No. ¡Sprigans! ¡Cuidado! No, ahí vienen. Más pesadillas. Vienen más. Protéjeme mientras calmo a la semilla silvestre. Toda semilla silvestre es valiosa. Hemos perdido tantas. Ojalá la reina del invierno pudiera salvarlas a todas. ¡Alto! El camino no es seguro. Espera. Tú eres quien nos ayudó en altos fulgorantes. Quizá puedas volver a hacerlo. Me alegra volver a verte. A los cazadores salvajes nos vendría bien tu ayuda. El bosque nos sentirá. Los cazadores salvajes están defendiendo la posición para evitar que estos monstruos se ocupen el camino que lleva a Ondonada Hibernal. Muchos de mis compañeros cazadores fueron poseídos por la magia oscura de esas máscaras perversas. Pero contigo aquí, quizá podamos cambiar las tornas a nuestro favor. Ayuda a todos los cazadores que puedas encontrar antes de que nuestros enemigos los vuelvan en nuestra contra. Adéntrate más en la pradera y reúnete conmigo. Si somos suficientes, podremos poner fin a esta batalla. Haz lo que debas hacer. Ven. Muchos necesitan ayuda. Vamos. He vuelto. Sirvo a la red. Gracias por rescatar a mis compañeros cazadores. Ya tendremos tiempo para darles nuestros respetos a los que han regresado el ciclo cuando todo esto termine. Una monstruosía cercana ha estado frustrando nuestros esfuerzos por despejar la praera. Juntos podemos destruirla. Tú y yo nos enfrentaremos a la bestia. Cuando sea el momento indicado, llamaré a los cazadores para que ataquen. Los cazadores salvajes han sufrido demasiadas pérdidas. Hoy cantaremos victoria contra estos monstruos. Ya. A matarla. El bosque resistirá. Nuestro aliado y yo atacaremos primero. Los demás atacarán cuando yo toque el cuerno. Está demasiado lejos. ¡Por la reina y la arboleda! Quiso acercarme. ¡No! ¡El cuerno! ¿Qué pasa con el cuerno? ¡Mortal! ¡Recoge el cuerno! ¿Dónde está? Ahí está. ¡Cazadores salvajes! ¡Ahora! ¡Ahora! No tengo un objetivo. Muy bien. Esta fue solo una batalla. Me temo que nos esperan más. Buen trabajo. No alcanza para ganar la guerra, pero al menos es una gran ayuda en la lucha por la pradera de Zorin. Gracias a tus esfuerzos, hemos cambiado el curso de la batalla. No olvidaremos tu ayuda. Ahora que esta bestia ha muerto, deberíamos poder controlar la pradera de Zorin. Cabalca con nosotros. Retomemos el camino y volvamos con tus semillas silvestres. Por Arden. Monta nuestro venado y ven con nosotros, amigo. ¿Cuál? Esa. Arriba. Los contagiados bloquean nuestro camino. Son muchos. ¡Haz los pedazos! Los cazadores salvajes los expulsaremos de Ardenwell. Regresaste. La semilla silvestre se estaba poniendo inquieta. Vuelto. ¿Por qué peleas? Es bueno ver que los cazadores salvajes han recuperado parte de su fuerza y también que la cuna de espíritus te haya resultado útil. Ahora, llevemos la semilla silvestre a Ondonad Ivernal. Ha servido muy bien a los cazadores salvajes. Debo recompensarte de alguna forma. La batalla por la pradera de Zorin se dio vuelta. Ahora que el bruto ha sido derrotado, las fuerzas de los contagiados están debilitadas. Permítenos escoltarte hasta Ondonad Ivernal. Háblame cuando quieras partir. Ah, qué bueno. Me van a ayudar. Estoy listo. ¿Vamos? Iremos a Ondonad Ivernal. Gracias por escoltarnos, Aralón. Es reconfortante saber que estamos protegidos por un montero feroz. No siempre fui así. Me uní a los cazadores salvajes hace poco, después de que mi arboleda fue sacrificada para salvar otras. Yo también perdí mi arboleda, pero no por la sequía. Los feéricos enmascarados arrasaron con nosotros. Mis amigos. Lo siento, Onilla. Ojalá los cazadores salvajes hubieran estado ahí. Pero nuestras fuerzas son muy limitadas. Como la reina del invierno. Carga con el peso más grande de todos. Debemos hacer lo posible para ayudarla. Por favor, Aliot. Ayúdanos a poner fin a la pesadilla de este espíritu. Aunque nuestros recursos son escasos. Haré lo que pueda. Tejesueños me contó mucho sobre tu extraña semilla silvestre. Haré lo que pueda para ayudar. Tejesueños me habló sobre un ritual para apaciguar las pesadillas de la semilla silvestre. Pero necesitaremos ánima. Un alma llamado Broglo vive debajo de este árbol y junta ánima que luego los cuidadores del árbol le utilizan. Su vida mortal tuvo un final violento. Y desde entonces, su alma es asustadiza. No reaccionará bien a tu forma actual. Te daré la capacidad de asumir la forma de alma de un zorro. Acércate a Broglo en tu nueva forma para ganarte su confianza y pedirle su ánima. Por la reina. Acepta esta porción de mi poder, mortal. Úsalo para convertir tu forma en algo que al alma de abajo le resulte más agradable. Espera. Escucha. Prepararemos el ritual. Ahora soy un zorrito. ¿Dónde es? Saludos, ¿viniste por el ánima? Broglo se ha encargado de mantenerla guardada por si alguna semilla silvestre la necesita. Estos espringan despreciables y las demás criaturas malditas no la conseguirán. Broglo es una de las armas más valientes de Ardenwild. Nada pasa por encima de él. Ladroman a Liot le dijo que guardaba esa ánima que podríamos usar para ayudar a una semilla silvestre. Por supuesto, Broglo guardó esta ánima para un evento como este. Aquí tienes, ten cuidado. Y si necesitas algo, recuerda que Broglo es una de las armas más valientes de Ardenwild. Gracias, Broglo. Ayudaré a la semilla silvestre con esta ánima. ¿Te que sueñas? Estoy listo. Que la no. Esperemos que esto sea suficiente. ¿Funcionó? No, las pesadillas persisten. Necesitamos más ánima. Creo que sé dónde podemos conseguir más. ¿Por qué peleas? No será fácil, pero conozco un lugar donde podemos encontrar ánima para ayudar a esta semilla silvestre. Haz lo que debas hacer. Este es el camino completado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!